¿Es válido que una mujer busque pareja poniendo anuncios en la calle? Pues sí, está bien. Pues yo creo que... Pues igual depende de las necesidades que tenga y yo creo que no hay que juzgar. ¿Por qué no? O sea, no es normal, pero... es raro. No, se me hace algo como muy raro, la verdad. Porque se vería mal, atacharían de lo peor. Independientemente del género, creo que cualquier persona puede hacer de su vida lo que quiera y no tenemos por qué intervenir o no necesita la autorización de absolutamente nadie para hacer como, por ejemplo, esto, buscar una pareja. Pues sí, me encantan los sondeos porque de verdad que nos da como que mucha idea de cómo hay una gran evolución en las personas y cómo lo que antes hubiéramos visto súper mal, Nora, como que te dicen, pues queda aquí en su vida, ¿no? O sea, cada quien que haga lo que se le pegue la gana, es como raro, sí, es algo extraño, a lo mejor no iría conmigo, diferente, pero pues cada quien, ¿no? El respeto al derecho ajeno es la paz. Totalmente. Frase ilustre de nuestro benemérito, ¿no? Benito Juárez. Bueno, ¿cómo está viviendo el duelo? Pues extraño demasiado a mi esposo, más descansé. ¿Cómo no lo voy a extrañar? Imagínate, fueron 22 años viviendo con él, tuvimos, de este matrimonio nacieron dos preciosas hijas que tengo, cielo de 20, dulce de 17. Y José, que es como hijo. José igual, ya es mi hijo, 20 también. Lo extraño demasiado y supongo que también mi hijo lo ha de extrañar demasiado. Pues no salgo por... Pero, oye, José, pero el hecho de que no esté en la casa no quiere decir que no lo extraña, al contrario, creo yo que pudiera ser, no sé, alguna salida para no estar en el entorno, Nora, como proceso del duelo. Sí, yo creo que es importante aquí observar que hay diferentes tipos de duelo, que no es la misma una muerte anticipada por una enfermedad, por ejemplo, que una muerte súbita, como en el caso de la pérdida que aquí tenemos, ¿no? Totalmente. El impacto es muy grande porque no hay tiempo de procesar, es inesperado completamente y por lo tanto hay mecanismos de defensa. El hecho de salir y tratar de distraerme puede ser uno de ellos. Claro, o sea, yo no le veo nada malo, ¿no? Es que yo creo que cuando se va, se va a ver cuál le gusta. Por eso hasta en la calle me gritan porque ya han estado con ellos. ¿Eres celoso? Poquis. O mucho. Por eso no tienes novia a lo mejor, José. ¿No? No. No sé la razón, pero... Eres celoso. Es que ahorita cuando ya no está mi tío, tengo que hacerme encargo yo. No, precisamente. O sea, no se fue tu tío y tú reemplazas a tu tío porque no es el papel que te corresponde. No eres el hombre de la casa. Pero en estos momentos así me siento. Cuando hay una pérdida por fallecimiento, los roles se mueven. Entonces él quiere asumir ese rol. Pero no le corresponde. No es obligación, no le corresponde, pero creo que poder tomar un rol en el cual sume sería lo más asertivo. Exacto. O sea, qué padre que tú digas, a falta de mi tío, yo claro que las voy a cuidar, yo las voy a proteger, son mujeres, yo soy el único hombre, etc. Pero de eso a que te la tomes tan a pecho y tan personal, no, José. Es que pues ella me cuidó toda la vida. Y ahorita que ya no está mi tío, yo las tengo que cuidar a ella. Les tengo que regresar todo lo que me dieron. Y supongo, perdón, Rocío, precisamente porque como lo crie toda la vida, supongo que debe y me tiene que conocer perfecto como para creer que ella anda haciendo esas cosas. Fíjate que qué buen punto, qué buen punto. Qué tanto conoces a tu mamá como para creerla capaz de hacer semejante barbaridad. Es que le encontré la aplicación de Tinder en tu teléfono. Pero pues sí. Sí, porque, haz de cuenta, yo estaba navegando en Face, de pronto la vi, la descargué, pero por curiosidad en sí ni siquiera la he abierto. No te inscribiste ni nada. Es lo que dice ella, es lo que dice ella. No, realmente no, Rocío. Pero mi niño se cierra y no me quiere escuchar. Él de ahí, de su papel de que yo hago todo eso, no lo saco y no hay poder humano que lo haga cambiar de opinión y me ataca y me ataca constantemente. Ah, sí. Y creo que no se vale tampoco. ¿Hace cuánto te enteraste de los cartelones? Hace, pues va, ya 10 días. ¿Y desde hace 10 días estás así como que ansioso y queriendo saber quién fue? La verdad es que sí. ¿Y cuándo? Quiero saber quién nos está perjudicando de esta manera. Yo también. Yo digo que es mi mamá. Así de seguro estoy. Pero si dicen que no, yo sí le tengo que creer. Yo jamás haría eso, ¿no? No lo quiere decir. ¿Por qué no lo tendría que decir ahora? Yo sinceramente, José, no creo que sea ella. Por la edad, por la situación, por la circunstancia, yo no creo. O sea, si descargó Tinder, pues, ¿no? O sea, igual y a la mera hora te arrepientes y la descargó, yo qué sé. No sé como lo que puedas pensar tú. No, tengo que... Ni siquiera es tener una relación. No, la verdad ahorita es que no, ¿eh? Eso dice, eso dice. Aún sigo viviendo mi duelo. De verdad que estoy muy, muy dolida. Ajá. No, ahorita por el momento no. No estás lista para tener una relación. Ahora, para ser broma, pues, está bien pesada, ¿no? Y pasada también. ¿Cómo nos está afectando realmente en la familia, eh? ¿También a cielo le ha afectado? Pues, mija, como que le afecta, pero ella es como que más relajada. A veces ella no me reclama. No se me pone en el plan de mi hijo. Mi hija como que trata de entenderme, al contrario, me aconseja. Sí, mamá, si quieres, en cualquier momento hazlo con el ego. No, hija, yo ahorita estoy viviendo el duelo de este dolor que traigo tan inmenso, Rocío, de verdad. Lo único que quiero es enfocarme en mis hijos, en su educación, su futuro. En serio, que no pretendo yo con una pareja nada. No quieres. Yo cuando recibí todo esto, de que me empezaron a decir, oye, ¿esta es tu mamá? Y yo de, pues, sí, sí, es ella. ¿Qué es esto? ¿Por qué hiciste eso? Primero fui con él y primero que me lo dijo. ¿Por qué haces eso? Dice, no, es que está en toda la colonia todo esto. Toda la colonia. Y pues yo le dije, mamá, y al no darme una respuesta y evadirlo, pues se lo platiqué a cielo. Y le dije, oye, hermana. ¿Y qué te dijo cielo? Me ignora totalmente. Y pues es comprensivo. ¿Pero no se molestó? Me ignora totalmente. Y pues yo entiendo, ¿no? Hace dos meses que murió papá. No ha de querer ver la realidad ahorita. No lo sé. Justo iba yo a retomar esa pregunta con tu mamá cuando mencionaste a cielo. Y ya que la mencionaste, pues yo creo que mejor la hacemos pasar y se lo preguntamos a los tres, ¿no, público? ¿Cómo están viviendo como familia el duelo de la falta de la cabeza de familia, del jefe de la casa? A ver, por favor, que cielo, paz. Mi mamá es muy joven. Debe ser feliz y sonreír de nuevo. No sé por qué José se enoja. Todos tenemos derecho a reacer nuestra vida. No todo gira alrededor de él. Mami, yo te apoyo. Algún día no estaremos contigo. Necesitas tener quien vea por ti. Ese pensamiento es bien común. Últimamente lo he escuchado como mucho en jóvenes. Cielo, bienvenida. Gracias. Ese pensamiento es como de conciencia o es de miedo o es de qué. Eso de que en algún momento yo voy a hacer mi vida y a mí no me gustaría que tú te quedaras sola. En el caso de tu mamá. Sí, es cierto. Yo me siento mal con mi hermano porque yo quiero que mi mamá sea feliz algún día. Yo voy a tener mi familia, mi hermano va a tener su familia, mi hermana también va a tener su familia y yo no quiero que mi mamá se quede sola. Ese es el punto en el que yo quiero... No, pero tampoco hay prisa. O sea, hace dos meses apenas de lo de tu papá. Pues sí, pero sí me duele. Pero mi papá, a él lo veía más como a su hijo que a nosotras. Vamos a la tienda. ¿Te duele, pero no mucho? ¿Por qué? Porque también cuando mi papá estaba en la casa, discutía con mamá. Y nada más iban al cuarto, pero nada más entre ellos se iban. Siempre que teníamos discusiones, Rocio, tratábamos de que los niños no escucharan, ¿no? Por evitarles algo más psicológico en cierta forma. Pero una vez de pronto ella sí nos alcanzó a escuchar. Es que prácticamente nos querían ocultar todo. No, hija, es que no era ocultarles todo a modo de que no se enteraran la cuestión. Una queda de que ustedes no salieran dañados. Porque por ciertas peleas en pareja, dentro de la familia, a veces ustedes con hijos quedan muy dañados psicológicamente. Pero merecemos la verdad. No, pero a ver, José, yo perdón, pero yo ahí sí estoy totalmente de acuerdo con la mamá de ustedes. Porque eso hacían mis papás. Y yo, la verdad, crecí en un ambiente muy sano. Creyendo que mis papás nunca se peleaban jamás en la vida. Se encerraban en el baño a pelearse. Y yo ya sabía que se encerraban para pelear, ¿no? Pero, y yo, o sea, no se escuchaba, porque además hablaban bajito. Pero ya sabías que cuando se metían al baño, así como que intempestivamente, era como para discutir algo sin que yo me diera cuenta. Mis hermanos ya estaban grandes, ya habían salido de la casa. Pero yo, la verdad, siempre dije, no, mi papá y mi mamá se llevan de pelos. Jamás pelean, jamás pasa nada. Se adoran, se aman. Y así crecí y creo yo, de verdad, que sí es un ambiente sano. Ahora, ¿cómo has vivido tú este proceso del duelo? Pues trato de mantener mi mente ocupada, ¿ves? Ya sea en el negocio. Es lo que dice, pero de otro hombre. De pronto salir a comprar algo que me haga. Pero cuando te dan ganas de llorar. Me encierro en mi recámara a modo de que mis hijos no me dan. ¿No lloras delante de tus hijos? No, la verdad es más que en el velorio, en el entierro de ahí para acá. Me oculto que ellos no me vean porque igual no quiero que ellos sigan padeciendo este dolor que yo siento. Y mire, ella quiere una pareja. Pero las lágrimas son sanas. Las lágrimas, creo yo, que no solamente purifican, limpian o ayudan muchísimo a procesar los dolores y los duelos en este caso, Nora. Claro, y sabes también aquí que me llama la atención que están viviendo una pérdida muy grande. Y está viviendo cada quien como islas de dolor. Lo que tienen que hacer es un archipiélago de amor donde pueda compartir su dolor con ellos. No se encierren el baño, por el contrario, enseñemos a los hijos a expresar las emociones. A decir, me duele, pero vamos a estar bien. Pero no a dividir porque es lo que está pasando. Claro, como seres humanos tenemos, creo yo, que aprender a ser más expresivos, externar nuestro dolor sin el temor a ser juzgados o sin el temor a que digan, mira, está llorando. ¿Y por qué está llorando? Pues estoy llorando porque así lo siento, porque soy un ser humano, no soy una máquina y porque además se vale. Y yo creo que los hijos, al igual que tú, están extrañando a su papá. Ser vulnerable no significa ser débil. Ser vulnerable creo yo que significa ser más humano que el que más se pueda sentir humano. Voy a la pausa comercial y regresando vamos a seguir hablando de este tema. Porque ¿quién carambas puso esos cartelones en la colonia donde vive esta familia? Después de esta pausa comercial y tengo muchas sorpresas. ¿Qué sucederá? Se lo cuento después de la pausa. No se vaya y recuerde, código QR. ¿Cómo resolvería usted esta situación? ¿Está a favor de los carteles o de las páginas o de las plataformas? Voy, ven. ¿Qué decir qué hacer? Porque yo sé lo que tengo y debo así. No, sí, claro que sí. No, sí, claro que sí. Si quieres mamá y tú. No, no.